Aculco te espera para maravillarte con sus notables riquezas naturales y con su paisaje de columnas basálticas que parecen extenderse hasta el infinito. En este lugar todavía es visible su arquitectura tradicional llena de callejones. Entre los espacios más disfrutables se encuentran la Plaza de la Constitución con su kiosco, los lavaderos públicos y sus dos acueductos, que hacen de este encantador poblado uno de los más bellos del Estado de México. Edomex. Tan mágico y tan cerca de ti.